Voy a hablarles de Kylie Jenner, que logró obtener ayer miércoles una orden de protección de un juez tras denunciar hace tres semanas que ha estado siendo acosada por un hombre que ronda su vecindario buscándola, por lo que ella obviamente está aterrada. Según documentos legales obtenidos por el sitio TMZ, Kylie declaró que el sujeto entró a una casa de la zona donde ella vive y luego huyó a pie y después lo descubrieron más tarde en un automóvil tratando también de verla. El juez ordenó al supuesto acosador que se mantenga a 100 metros de distancia de Kylie y bueno pues yo creo que es importante que cuando tienes miedo pues vayas al asunto. Logró lo que quería, debe estar alejado de ella y es lo que ordenó un juez. Pero les cuento también que ayer y ahí estamos viendo a Emilio Estefan decidió precisamente vacunarse el miércoles contra el COVID como parte de estas decenas de miles de personas que son mayores de 65 años y que comenzaron a inmunizarse contra el virus esta semana aquí en la Florida. El estado con la mayor proporción de jubilados de Estados Unidos y en una conferencia de prensa en el hospital Jackson Health el productor que ya tiene 67 años de edad dijo que después de muchas preguntas a los médicos en los que él confía todos le aseguraron que podía ponerse la vacuna y por eso entonces decidió tomar esta decisión y terminar así el año 2020 vacunado y también sirviendo de ejemplo a la comunidad. Bravo jefe, la verdad que bien Emilio Estefan siempre ha sido un hombre que le gusta ayudar a su comunidad y poner el ejemplo en todos los sentidos. Y bueno ahora vamos a hablar de una bebé que está preciosa, la bebé de Nacho y Melania Millie. Ella es Maya Michelle y está preciosa, tiene cinco meses de pues ya de nacida y la llevaron a la playa en la isla Margarita donde residen y están obviamente muy orgullosos sus papás de compartir estas imágenes en traje de baño de la bebé en las redes sociales colocándola así para que se le mojen sus besitos divinos en el agua. Y bueno ya sabes empezaron también las críticas diciendo que cómo ponían a la niña parada, que están muy tiernitas sus piernas, que está muy chiquita para que la pongan parada y que pues no les gustó eso. La verdad es que no critiquen, los papás hacen lo mejor que se puede, es un momentito que la pusieron y estaban disfrutando. Qué belleza, la bebé está preciosa, que puedan seguir disfrutando. Gracias por ver el video.